Amor Te besaré en las manos y en la frente Y entibiaré la nieve de tu pelo Al dulce hechizo de tus ojos negros Volvamos a soñar la primavera El mismo arroyo nos está esperando Nos sentaremos en la misma piedra En vuelo las palomas de la tarde Perfumarán la vida con tu aliento Y unidas en la punta de un suspiro Mis rosas temblarán junto a tu pecho Nos sentiremos otra vez dos niños Te acuerdas del rosal y del cerezo Yo les cortaba flores por las noches Y en las mañanas te adornaba el pelo Hoy volveremos juntos por la senda Que siempre se inventaban nuestros sueños El tiempo se detuvo en nuestras almas Y somos niños a pesar del tiempo En las mañanas te adornaba el pelo En las mañanas te adornaba el pelo En las mañanas te adornaba el pelo